Un sorbo de distracción Buscando descifrarlo No hay nada mejor No hay nada mejor Que casarte para ti Bueno, Dano, contanos un poco de vos Empezaste de muy chiquito con la música Sos multifacético, tocas muchos instrumentos Me encanta la vida detrás de esta guitarra La vida detrás de esta guitarra Mira, en mis 8 años Me regaló una guitarra para mi cumpleaños Y como profesor empecé a aprender ¿Pero la pediste o vino? No, no, la pedí Me llamó la atención y la pedí Y vino y así arranqué Y con el pasar de los años fui aprendiendo A cantar, a tocar piano, a otras disciplinas Y me fui empapando de música Y es algo que un cable de tierra enorme Que no adquiero de espera Pero venís de una familia también Bastante musical, por así decirlo En mi casa, mi viejo cantaba Mis tíos cantan con instrumentos Y los domingos siempre eran musicales Después de los asados Y bueno, uno se empapa y absorbe todo eso ¿Y esa rutina sigue todavía? Sigue todavía Es la pasión que uno tiene Me encanta, me encanta, sí Es como que el mayor cable de tierra Que uno puede tener Con el que uno por ahí se desahoga Digamos, entiendo la música quizás como un lenguaje Que uno lo habla y interpreta cosas A través de ese lenguaje que analiza ¿Y qué te gusta tocar? Me gusta tocar De chico me creí mucho con el folclore Porque con el folclore quizás más íntimo Más zamba, más... Ese tipo de canciones más populares Y bueno, sí me gustó mucho el rock Bastante Me vendía el rock moderno como el indie Por ejemplo Entrando en una banda Y de todo Hasta canto lírico, por ejemplo Y canto mucho por ahí en casamientos Bueno, guitarra ¿Qué otro instrumento? Piano ¿Y cómo te llevas con el piano? Con el piano ¿O qué te gusta más? ¿Guitarra o piano? Lo que pasa es que el piano Es un instrumento quizás más íntimo Así, no es tan popular como la guitarra Y tiene los únicos Digamos, me encanta Bueno, ¿y proyectos? Me gustaría Explotar mucho más la parte del canto lírico Y cantar Salir un poco de los eventos sociales Como casamiento A pasar a algo más artístico Más profesional Que es yo cantar Con alguna orquesta Obras enormes Que es por ejemplo La Sinfónica Tucumán Sumarme ahí Que es un profesionalismo muy grande Totalmente Pero eso desafío me gusta Me siento capaz Bueno, aquí para eso Seguro nos están viendo Así que acá está el talento Eso que estaban buscando Acá lo tienen Bueno, gracias Bueno, todos los éxitos Con esto, con lo que viene Obviamente que nos vamos a despedir Cantando lo que vos quieras Yo ya hice mi pedido Pero bueno, todos tú ya la cámara Y estamos aquí Para lo que necesites siempre Dale Vamos a cantar un tema De una artista Que está muy de moda Ahora conociendo a Lucia Dale Nena Vamos a la playa Quiero conocerte Quiero despertar con vos Nena No estoy apurado Vos sos el verano Vos sos el verano Más allá de la estación Nunca es tarde Nunca es tarde Para encontrar Para encontrar Y si me pierdo en el intento Por ser un loco en el desierto Tenés el código secreto Para usarlo cuando quieras No me dejes Así No me dejes No me dejes Así